ahí está la amiga ya la metió, si la sabes meter güey o no? no, esta huevo esta huevo, se mira bien chingona la troca aquí se van a ensuciar mi gente, eso si eh cada que le hagas algo a tu carro, a tu troca vas a acabar todo muy grosso a la verga acá, entumbada acá que onda mi gente, aquí con un nuevo video en el video de hoy van a ver las modificaciones que le he hecho a la mamalona el tiempo que le he tenido, la neta les advierto que el video está grabado todo pa' la verga porque lo grabé como en 5 días diferentes un día no se podía hacer una cosa o fallaba algo o un taller no podía hacer algo y por eso fue en puros pedazos y ahí está grabado en puros pedazos de diferentes días y también el tiempo no cooperó pa' nada casi todos los días estuvo lloviendo, estuvo haciendo un pinche airezón y el audio todo el tiempo estaba ahí ching y ching en su madre el aire mi gente, así que una disculpa me estoy enseñando a hacer contenido en el YouTube pero va a ir mejorando poco a poco mi gente ténganme paciencia y muchas gracias por el apoyo mi gente espero les guste el video el mecánico anda cambiando las luces pero es que tiene una lightning por eso él sí sabe mil bolas, la hora güey quítate ya la verga entonces mira nomás ¿ya entró o no entró? ah güey aquí está aquí está mi amigo hay que dar albergazón o qué ya no quedó cabrón a ver go ¿qué estás haciendo ahora? a ver a ver ¿ya le pusiste el LED en el Reverse? ¿ah? sí a ver prendela güey a ver vamos a prender la mamowiskis a ver si prende el diabazo a ver a ver a ver déjame ver como se ve ya no más se mira bien ahora vamos a cambiar esta mi gente por esta negra porque se mire bien placozón solo ocupo uno de quitarle estos tornillitos que hay aquí y ya con eso y esta madre se conecta directo a los conectores que hay aquí ahí compro Miguel el mecánico como se quita esto no se wey si se quiebra si se quiebra la lighting pero si se va a ver bien placozón no se si se vean ahí miren nomás mi gente ya le cambiamos esto también nomás será plug and play también y ya tienen las headlights las headlights cambiadas también algo bien ahí está ahí está wey se mira bien chingona la droga ahí está wey mira chingona mi gente mi gente ahora vamos a cambiarle los focos de las headlights y de las direccionales para que estén todas blancas algo bien estas son las focos que le vamos a cambiar y para las headlights y estas son las direccionales son unas switchbacks nada más placozón estas son las luces mi gente que le vamos a cambiar para cambiarle la de las altas y las bajas digo las bajas y las altas no más miren 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 tenemos las luces aquí las altas y las bajas las dos están blancas esta también se la cambiamos esta también esta chiquita también se la pusimos blanca y le cambié esta de aquí arriba negra estas también y le pusimos el foco de reversa también LED y las de las placas ahí está la otra no sé si se ve ahí está la otra esto se lo voy a quitar a la verga porque se ve muy feo y por lo pronto es todo lo que le hemos hecho ayer ahorita vamos a que vamos a hacer Miggies Miggies Customs con puro duct tape pero ahorita se va a hacer la cosa con puro duct tape vamos a pintar el emblem porque si ahorita vamos a pintar el emblem este y le vamos a poner unas rayas a la troca y sabe cuánto la vamos a pintar toda negra ahorita hasta las ventanas hasta las ventanas las vamos a dejar negras chingues su madre quiero el interior negro ahorita lo vamos a pintar a ver qué pedo ahorita estás experimentando con mi troca este Miggie ya se la está tomando como un juego mi troca ya está está divirtiéndose pero deja pavos esos pinches luces y a qué placosa se ve en una sira a ver Miggie ya dejamos aquí bien tapeado puros inventos aquí del Miggie puro pinche duct tape y papel esta madre para qué es wey eh que chingado será pero con esto vamos a pintar acá el emblema acá negro para que se mire más placos unos dos coats no si a ver a ver espérate espérate se hace que la cuente bien profesional Miggie ¿cuánto tiempo llevas pintando trocas dos meses pero no pasa nada vamos a ver si se putea o si jala de una vez y Miggie no ya valió verga no oh my goodness Miggie oh my goodness Miguel's Customs aquí I don't know mira nomás profesional el playboy puras fallas me oh my goodness esto vengo que chulada ya nomás aquí el profesional body shop aquí mi gente ya nos venimos aquí del compa Miguel de la casa del compa Miguel y ahora vamos a cambiarle los birlos vamos a ponerle los picos los spikes para que se mire más placosón bueno mi gente aquí le estoy poniendo los birlos a la chevisona ya le puse estos de aquí atrás y también estos de aquí atrás ya los 200 de atrás los dos rindos de atrás ya están ahora le voy a echar a los de enfrente ahorita les voy a enseñar como se los pongo yo y así lo hago mal me regaño chinga su madre el chiste es aprender así que verga estoy cansado ya ocupo una picha cheve pero ya le pintamos el emblema algo bien ahí va la truquita poco a poco ya que la levantamos hay que usar esta madre como se llama un sake el que es de estos birlos que cabe aquí con la original que es para quitar las llantas para quitar los birlos hay que darle vuelta a los todos para que ustedes no hagan el mismo rol primero se aflojan y luego se levantan ahí está ya salieron todos y ahora aquí en la cajita tengo los birlos negros los picos y ahora se los voy a poner así nomás sobrepuestos aquí se van a ensuciar mi gente eso sí cada que le hagas algo a tu carro a tu troca vas a acabar todo muy grosso y luego cada que ordenas un kit de estos con diferentes birlos vienen con su con su dado igual porque como están más largos se puso un dado largo y todos vienen con su dado y estas se aprietan en una estrella o sea y aquí y aquí como si fuera una estrella y así se aprieta más bien y luego siempre les doy una segunda pasada porque pues si uno nunca sabe pues hasta que estén apretados y ahí nomás quedó mi gente algo bien que onda mi gente como pueden ver ya es otro día voy a ir a llevar la pinche mamalona la chevia que la bajen a que le pongan los drop shackles el día está de la verga está llueve y llueve está bien culero el día pero lo bueno es que se los van a poner adentro así que no hay pedo ahorita la vamos a ir a llevar para allá y pues a ver cuáles son los resultados algo bien se la saben ya nomás el pinche día mira cómo está aquí en Elco, Nevada está todo para la chingada del día aquí está el taller ya vamos llegando ahí nomás mira aquí merengue se es me meto aquí abajito porque no sé qué chojo ya vamos a dejar la mamalona aquí para bajarla a ver cómo queda ahí chapu vámonos aquí con esta basura súbele chapu súbele de esta que es mi vecinita qué bonita qué bonita esta tiene sin mujer vengan 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 ay no mal andamos valiendo verga desde temprano la chingada es todo vamos bien bueno pues wey ahí te va a che arre hijo de su pinche madre si quema no quema anda pata mi capa chapu mira ya llegamos aquí con la pinche solona toda sucia chulada mi gente ya pasaron que como cuánto rato pasó como unas dos o tres horas dos horas sí como unas tres horas que dejamos la pinche mamalona que y ya vamos allá por la pinche mamalona que ya está a la vera que a ver cómo se ve hijo de chingada madre está bien mojado está bien mojado está hasta el suelo algo bien algo bien chingón ya se la sabe aquí vamos llegando mi gente ahí está parqueada la mamalona que mira la diferencia casi no se ve vamos a darle vamos a darle la diferencia sí a huevo a la verga que entumbada que vamos a ver la mamalona que ahí está la del pinche Richard Rivas pero a ver a ver la mamalona que venga su madre no se ve tumbada mi gente o sea no esperen que se vea tumbada el suelo a la verga ya solo se ve parejita así como está enfrente está igual atrás pero ahí va luego la vamos a dejar hasta el suelo mi gente aguanten aguanten poco a poquito un shout out a mis compas de Tabs no sé si ahí se ve cuando estén aquí en el norte de Nevada aquí por Elco aquí se llama el pueblo se llama Elco cuando estén por aquí le caen se ocupan algún jale de suspensión de cambiar llantas aquí venden rines le caen y me mandan un mensajón y yo les caigo para saludarlos también ahí estamos mi gente ahí está la poderosísima chevizona mi gente le van a poner el exhaustive ahí porque se mira muy madreada así la pura pipa ahí para afuera le vamos a poner un exhaustive para que se mire aquí mamalón algo bien ya se la saben ahí va quedando la mamalóncísima mi gente ahí le están poniendo el exhaustive miren algo bien placozón mi gente ya es otro día como pueden ver ya me cambié aquí traigo una camisita de chocan around al cienón la cachuchona de la mamalona pa ya te la sabes al cien y les voy a enseñar todo lo que le hicimos a la mamalona en este video porque pues yo creo que estuvo todo para la verga el video lo grabé como en pinche cinco días tú crees es que nunca pasan las cosas como uno quiere cuando uno quiere que un shop esté disponible mira pinche tiempo de la verga cuando uno quiere que un shop esté disponible no pueden que hasta tal día le quieren oponer algo a la troca y algo falla y siempre pasa así yo estoy seguro que así le pasa a todos los que arreglan sus trocas pero déjales enseño lo que le hicimos en este video ahí está la mamalonsísima a ver si no está de la verga el audio porque está haciendo aire y vale verga todo el tiempo está el tiempo de la chingada aquí pero empezando por enfrente le cambiamos el emblema se lo pintamos negro ya está negro viene al cienón ahí está al putazo también todos los focos si recuerdan este era amarillo este era amarillo este también era amarillo todos se los cambié LED blancos y también las altas son LED también ya esta es una switchback cuando prendes la direccional se hace anaranjado ahorita les enseño y vamos a darle acá al ladito le cambiamos los birlos a unos de picos traía unos normales antes ya le quité la antena chingar a su madre ya le puse una pinche calibre cincuenta acá al cienón ya se la saben ya la pinche pipa salida ya no la tiene ya tiene su su pinche exhaust para el putazo era bien placozona y le cambiamos también la luz de allá arriba y las luces de atrás que se miran bien chingonas la neta me gustaron un chingo se ven bien placosas y también las luces de las placas se las puse LED todo está blanco con la troca ya ya no tiene nada nada amarillo todas las luces son LED blancas miren deja prendo las direccionales para que vean las luces como están mira así se mira la de arriba cuando la luz la prende uno placosona y las direccionales bien mamalón ya nomás puro placoseo aquí mi gente ahí están las direccionales miren y cuando las apagas se hacen blancas otra vez vamos a apagarlas y ya están blancas otra vez mira puro placoseo mi gente al 100 y este pinche plástico no se lo pudimos acomodar porque el tornillo ese está barrido o algo y no se lo pudimos quitar yo creo que luego se lo voy a cortar y le voy a poner un tornillo nuevo pero eso lo dejamos para otro video aparte yo creo que este se lo voy a comprar nuevo para ponerle los otros faritos que vienen aquí abajo los fog lights para ponerle esos para que se mire todavía más placoseo la troca más bajita y también le hicimos unas cosas al interior watchen mi gente al interior también le cambié todas las luces de adentro al LED las de las puertas ya son blancas esto de aquí arriba ya es blanca y hasta las que van aquí abajo miren ahí se ve el foquito blanco todo blanco ya y también le puse unas lucecitas debajo de los asientos para que en la noche se mire puro placoseo al 100 anda la pinche troquita el putazo ahora sí y se me olvidó decirles que también no sé si recuerdan en el otro video estaba más bajita de enfrente y más alta de atrás la bajé dos pulgadas de atrás para que esté parejita ya la troca está bien parejita puro pinche placoseo ahora no más algo bien chulada ya no está antes estaba acá como hasta acá de alta antes estaba como hasta aquí y ya hasta aquí puro placoseo mi gente algo bien ahí va progresando la troquita mi gente le tengo muchos planes todavía le quiero pinche madre le quiero cambiar el color le quiero poner quemacocos le va a faltar un sonidito la quiero tumbar con el 4-6 drop el de 4 pulgadas enfrente y 6 pulgadas atrás para que ande bien placosona bien al suelo y pues hay que modificar el motor y la chingada para que arremangue pelo macizo a la verga algo bien espero les haya gustado este video mi gente ya sé que lo grabé todo para la chingada pero pues me estoy enseñando ahí se va a ir mejorando el contenido poco a poquito y esperen otro video muy pronto haciéndole más modificaciones a la mamalona esta y también a la ram no nos vamos a olvidar de la ram esa también la voy a estar arreglando mi gente muchas gracias por el apoyo y damos saluditos